Terrible, y en Trujillo, cámaras de seguridad captaron como un policía chocó violentamente su moto con un auto que estaba allí, lo vemos, estacionado. El policía sale inmediatamente disparado, ¿no es cierto?, de la moto. Estaba ahí precisamente conduciendo la moto y lo que no podemos entender es, claro, él iba manejando por esta vía y cómo no se da cuenta que ese auto estaba allí estacionado, impacta fuertemente contra la parte trasera de este auto blanco. Si bien el carro estaba estacionado y tenía las luces traseras incluso encendidas, ahí vemos las luces intermitentes, el agente siguió transitando en la misma dirección y lejos de esquivarlo, terminó impactando. Luego de salir volando por los aires, el efectivo cayó abruptamente a la pista. Personal del SAMU llegó a este lugar para auxiliar a este agente, quien se encuentra en estos momentos internado en el hospital de Belén. Pero este no es el único accidente, vea con atención estas imágenes. Un motociclista perdió el control de su unidad y termina estrellándose. ¿Contra qué? Contra un grifo. Una cámara de seguridad captó estas imágenes, cómo este motorizado iba a excesiva velocidad previo al accidente. Del conductor, otras dos personas más resultaron heridas tras este impacto. Es horrible.